Cuando tú necesitas que la otra persona cambie, necesitas que la otra persona te reconozca, necesitas que la persona te llame o te ame, no lo consigues. La clave, si tú quieres empezar a mejorar esta situación, lo primero es que dejes de necesitar ese reconocimiento. Te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú haces cosas por las personas, por el amor por hacerlas, te vas a dar cuenta cómo el mundo te lo devuelve en cantidades industriales. O sea, todo lo que tú das, el mundo te lo devuelve. Pero cuando tú estás dando desde un lugar de quiero ser reconocido, quiero que la gente lo vea, necesito que me reconozcan, ahí es cuando la vida dice, ah, ah, y no te da lo que tú estás pidiendo. La vida te va a dar lo que tú quieres cuando tú dejes de necesitarlo emocionalmente. Y ojo, necesitarlo emocionalmente no quiere decir no quererlo. Una cosa es querer, otra cosa es necesitar. Te vas a dar cuenta que siempre en una relación, por ejemplo, cuando tú necesitas que la otra persona cambie, necesitas que la otra persona te reconozca, necesitas que la persona te llame o te ame, no lo consigues. Nunca. Pero cuando tú amas simplemente porque quieres amar, no porque necesites que te lo devuelvan, de pronto las personas te aman, de pronto las personas te dan aquello que tú estabas buscando. No porque lo necesites, sino porque simplemente lo prefieres. Entonces, en este caso, tú no sabes lo que es para ella el reconocimiento. Tú no sabes cómo ella demuestra el reconocimiento. Y por demás, tú no sabes que si las cosas que tú haces por ella realmente son valiosas para ella. Esto lo veo muchísimo en relaciones. Es que, Enrique, yo le mando mensajitos de buenos días todos los días. Él no hace eso por mí. Yo le digo, oye, ¿y algún día te has detenido a preguntarle si esos mensajitos de buenos días son valiosos para él? Capaz que a él ni le vienen ni le van y le dan igual. ¿No? Y tú le estás dando toda esta importancia. ¿Por qué? Porque cada persona ama de forma distinta. Entonces, pregúntate, eso que tú estás haciendo por ella, date cuenta, número uno, de que realmente lo estás haciendo por ti. Y número dos, pregúntate si esa persona, eso que haces por ella, realmente es lo que esa persona quisiera. Porque no solo porque tú lo quieras dar, quiere decir que la otra persona lo quiere recibir. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de preguntas para salirnos un poco de nuestro ego y ver la vida desde la otra perspectiva, desde la perspectiva, o por lo menos tratar de ver la vida desde la perspectiva de esa persona. Saber ellos qué piensan, ellos qué sienten, ellos qué quieren. Y preguntarse si yo, realmente lo que estoy haciendo por ella es lo que realmente ella quisiera que se hiciera por ella. Y por demás, acuérdate de eso, nadie te debe nada. Nadie te debe reconocimiento. Si en algún momento estás en una relación donde estás aportando, y tú no consideras que recibes lo que tú quieres o crees que mereces, es un todo tu derecho de irte. Pero nadie, nadie nos debe nada. Si quieren aprender más sobre la ciencia de la influencia, la persuasión, cómo ser mejores influencias, el liderazgo, cómo ser más atractivo en tus conversaciones, como de algunos truquitos ninja que te voy a enseñar sobre cómo poder mantener la atención de las personas, cómo poder ser más cautivante en tus conversaciones, vayan a conectaste.com y vamos a aprender justamente cómo hacer eso y vamos a aprender. Y vamos a aprender. Y vamos a aprender. Gracias. Gracias.